Si es que me equivoqué Jamás me arrepentí De haberte amado tanto Tú has sido para mí Con quien soñé Vivir mi vida Perdóname por no Saber y ver Aquel amor que tú sentías Si es que me equivoqué Jamás pensé Que tú te irías Te amo soledad Amiga fiel Y enamorada Te amo soledad Mi amiga fiel Y enamorada Si es que me equivoqué Que llanto y ya Si no está lágrima Si es que me equivoqué Si es que me equivoqué Te amo soledad Amiga fiel Y enamorada Te amo soledad Solo esta vez Mi bien amada Solo esta vez Te amo soledad Te amo soledad Gracias.